Bueno, bros, vamos despertando. Hoy es 31 de mayo y hoy recogemos las carpas y partimos. Pero, quiero que vean a Delfino haciendo ejercicio contra los calambres. ¿Qué tal vas, Delfino? Muy bien. Excelente. Gracias a Juan que me recomendó hacer estos ejercicios. Ah, sí, cierto. Muchas gracias, Juan. Les vamos a dejar su página de accesorios aquí. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo pronto. Gracias a ustedes por su visita y feliz viaje por esa ruta por Sudamérica. Y feliz regreso. Por aquí los esperamos cualquier cosa. Excelente. Mucha suerte en todo, bro. Muy amables. Una, dos, tres. ¡La Liberla! A ver, Delfino. ¿Qué pasó? En la curva fea, vamos a apagar la moto y vamos a frenar con cloche en primera, ¿va? Para tener los pies abajo. Ya estás. Ahora sí, llegó la hora de la hora, brothers. Espero no caerme y que ninguno se caiga. Ok, vamos a ir frenando con cloche. El tema aquí no es que esté feo el camino. Bueno, sí está un poco feo el camino. El problema es que está muy, muy resbaloso. ¡Aguántame, aguántame! ¡Ay, güey! ¿Viste eso? Dale, dale. Sí, por eso yo no quería pasar ahí, güey. Sí, pero yo sí puedo tocar el chinchón, por eso. Ahí es cuando me dices, escuchao, papá. ¡No! ¡Suelta el cloche! ¡Ah, perro! ¡Cuchao, papá! Bueno, bros, no me quiero excusar, pero ellos dos bajaron muy sencillo y creo que es porque ellos dos pueden tocar con ambos pies bien el suelo y yo me debo de ir colgada hacia un lado si es que quiero tocar bien el suelo y con un solo pie, obviamente. Realmente no sé qué hay de este lado, pero la verdad es que seguramente es terracería como lo estamos viendo aquí y no son muchos kilómetros, así que vamos a aventarnos. Bueno, bros, se cancela el plan, porque no sé qué hay ahí, pero definitivamente no hay paso, hay una zanja. Entonces nos vamos a regresar y se cancela el plan de ir a ver los cerritos de cerca. Quiero que vean lo que nos encontramos. Un río de piedras bien precioso. Vamos a tomar una fotito. Vámonos. Vean el paisaje por el que andamos pasando. Nos faltan como 50 kilómetros de terracería y la verdad es que se está disipando muy, muy bien. Bueno, bros, ya paramos a comer. No sé dónde estamos, pero se los voy a poner aquí y quiero mostrarles lo que vamos a comer. Mario, ¿qué tal está la comida? Deliciosa. Excelente. Magnifique. Este es el plato fuerte. Delfino, ¿qué tal está? Delfino, ¿qué tal está? Delfino, ¿qué tal está en buen chile? Delfino, ¿qué tal está en buen chile? Delfino, ¿qué tal está en buen chile? Bueno, bros, vamos pasando por Girardot y vamos a continuar derecho hacia un lugar que me parece que se llama Baguette, algo así. Este, este, la verdad está bonito aquí, pero no conozcamos dónde parquear y nos corrieron de donde queríamos parquearnos. Entonces vamos a ir para el otro lado para ver si llegamos temprano. Bros, quiero que vean la cantidad de motos que volan en este parqueo. Salimos del camino porque creo que este camino nos lleva a ese cerrito. Amigos, ya llegamos. Y dice que prohibido el paso personal autorizado a la entrada del conductor. ¿Cómo ven? ¿Pasamos? Pero si ahí dice prohibido, no podemos echar un problema. Bueno, bros, Delfino y Mario decidieron no pasar y tal vez será la mejor decisión pero ya sí quiero ver cómo es. Pues al final se había guardia y nos dijeron que no podíamos entrar. Así que pues vamos de regreso y vamos con Mario y con Delfino. Esto es algo que no se debe de hacer para la autopista, pero qué buena vista es esta. ¡Felizendo! ¡Felizendo! Muy bien, terug! ¡Felizendo! 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 ¡Suscríbete! ¡Felizendo! ¡Gracias! 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 Espero que vean el paisaje y todos que van a estar viendo No estoy muy seguro de a dónde estamos llegando, pero se ven muy, muy geniales los paisajes de aquí. Me parece que lo que está refleto en los cerros son cafetales, pero la verdad no estoy muy seguro. Las curvas han estado muy, muy, muy deliciosas. Ahorita vamos camino para... Ahorita vamos camino para una motocosada, pero nos queda largo, así que le estamos metiendo prisa porque nos va a agarrar la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ros! ¡Vean la cascada que nos encontramos en la carretera! ¡Vean la cascada! ¡Woohoo! Brothers, estamos con rumbo a un lugar que no sé cómo se llama, pero vean el atardecer que nos tocó. O sea, estamos llenos de neblina y el atardecer de ese lado. Este atardecer queda en la memoria. ¡Somos al Cierbuso! a ver lo que les acabo de grabar se los grabé de este lado que está tupido de neblina y vean el atardecer voy a grabar hasta lo que me dé la memoria bueno amigos algo le pasó a mi calculador y ya no encendió lo voy a checar ya que bajemos de la montaña por lo mientras voy a bajar de esta manera solamente ocupando los frenos y en caso de alguna emergencia pues meteré segunda y lo que suceda